con más tranquilidad y con tiempo para lo que viene. Profesor, ¿nos puede comentar qué pasó a raíz de su expulsión? ¿Hay un altercado con el juez de línea, profesor? La verdad que el arbitraje no me estaba pareciendo bueno, sinceramente. Y obviamente uno se ofusca en la cancha. Le dije al juez de línea, o al árbitro asistente, mejor dicho, que le dijese al árbitro que el arbitraje hasta ese momento no estaba haciendo nada bueno. Nunca le falta el respeto ni nada por el estilo. Y bueno, nada, eso, enojo de uno, enojo de otro. Yo no juego, a veces estas cosas pasan. No me gusta que pasen, pero a veces te diría que son necesarias para mermar algo que uno está viendo dentro de la cancha de una determinada manera. Profesor, ¿algo le sacó de qué hizo en ese momento? Especula un poco que el juez de línea le dijo algo a usted. ¿Dijo algo que provocara esa reacción? No, 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 no. Es una discusión de la cancha, no me faltó el respeto, no voy a decir nada que no haya pasado porque no soy mentiroso. Pero el arbitraje estaba siendo malo, al menos desde nuestro entender. Bueno, después creo que fue un poquito más parejo. ¿Considera usted su exclusión, profesor? Y lo que pasa es que uno se enoja y el árbitro tiene el poder, y cuando uno se enoja y pasa una raya, hay reglas que se deben cumplir. Digo, todas las reglas se deberían cumplir y no las de una parte. Pero no importa. Ahora, bueno, sacando esa situación, hay que empezar a planificar, imagino, la próxima temporada ya con el objetivo cumplido. ¿Cómo están trabajando en ello, profesor? Bueno, paulatinamente vamos trabajando. Ha venido Sergio, hemos tenido una reunión hoy personal, que siempre son mucho mejores que Telefónica. Necesitamos consolidar este partido, que para nosotros será, como le diga a los jugadores, el partido que los futistas esperaron, como te dije en la conferencia, delante del partido. Trabajaste todo el año, esperando, sumando, 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 esperando que llegue la final. Y bueno, nos llegó la final y a partir de ahora, aún con dos partidos por delante, que obviamente los afrontaremos queriendo sumar la mayor cantidad de puntos posibles, esto es así, empezar a pensar ya más firmemente en lo que viene. ¿Qué porcentaje del plantel podría renovar la próxima temporada, profesor? Bueno, desde nuestro lugar, y ya hemos hablado con el club, el hecho de poder mantener la base sería importante, creo, por cosas que me han dicho que años anteriores se ha cambiado mucho, y por ahí mantener bases de futbolistas que le han rendido la institución me parece importante. obviamente que eso tendrá que ver, y va a estar ligado a las negociaciones que los futbolistas tengan con el club, ojalá puedan llegar a buen puerto y que la base se pueda quedar. ¿Christian juega, profe? Quiero que se quede, estoy contento con él, está contento acá. ¿Has conversado personalmente con él, con su presencia? Siempre, siempre hablamos, siempre hablamos con Christian y con los chicos, Christian está contento, yo estoy contento de dirigirlo, lástima que le pasó lo de hoy, pero bueno, es producto del esfuerzo que viene haciendo, del parate que tuvo, nos va a seguir ayudando, y espero que nos siga ayudando a ser mejores el año que viene. ¿Qué habla, profesor de futbolistas de Bolivia, de Wilterman? No, 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 eso me lo mandaron de Bolivia el otro día, periodista mío, y le contesté, te voy a decir lo mismo que le escribí en el chat a un periodista conocido de Cochabamba, boludo y hormiga y en todos lados, entonces que no pongan cosas que no son, pusieron nombre a un arquero, un nombre a una defensa central, un delantero que ahora está en Bolívar, y la verdad que nadie habló conmigo, yo no tengo nada para decir, no hay ningún futbolista hoy en la órbita, estamos mirando el medio peruano, y bueno, obviamente el medio internacional en otros mercados. Alejandro Ramírez, ¿ya no es parte del club? Ya no es parte del club. Cuestiones internas que quedan para la interna y que no son para exteriorizar. Profesor, muchas gracias. Profe, ¿cómo se siente ahora?